Hola, muy buenas tardes, mis estimados y estimadas estudiantes. Espero que estén muy bien de salud, al igual que toda su familia. Un abrazo desde acá de su profesora. Vamos a ver ahora nuestra guía 17, guía integrada colaborativa SAT de las asignaturas de ciencias naturales y estudios sociales. Ustedes se preguntarán en qué consiste esta guía colaborativa SAT. Entonces les voy a explicar. Acá en esta guía de trabajo se enmarca dentro de las actividades del proyecto SAT. ¿Qué es lo que es el proyecto SAT? El proyecto del sistema de alerta temprana y tiene como finalidad que puedas recibir información y reflexionar acerca de ella en relación con el uso y abuso de drogas. Vamos a hacer aquí un alto en esta guía 17 de los otros contenidos que estamos viendo enfocado solamente en los contenidos de nuestra asignatura de ciencias. Entonces, en todas las otras asignaturas también se va a tratar este mismo tema del uso y abuso de drogas. Solo por esta guía número 17. Y en la próxima ya continuaremos con nuestros contenidos que hemos estado viendo en guías anteriores. Vamos a leer los objetivos de esta guía. Prevenir el uso y abuso de drogas en estudiantes de establecimiento. Concientizar acerca de los efectos de las drogas en el organismo y en la vida social a través del trabajo informativo y reflexivo. Vamos a leer entonces las instrucciones generales como siempre. Desarrollo una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Cada actividad tiene un porcentaje asignado que será informado en la retroalimentación de cada profesor de asignatura. Envíe su respuesta a UTP del Liceo al correo utp arroa liceo guión franciscotello.cl No olvidar consultar las dudas al correo de cada profesor de asignatura que se encuentra al final de cada guía. Recuerde que es una modalidad de trabajo integrada para que la carga de su quehacer en el hogar no resulte tan pesada. Que además debe entender que las asignaturas se relacionan entre sí y que estamos desarrollando el proyecto de fomento de la comprensión de lectora de nuestro establecimiento. Vamos a ver entonces los efectos y riesgos del consumo de las drogas. Visto desde el punto de vista de ciencias naturales. Vamos a ver que el abuso del consumo de alcohol y drogas. Es una preocupación especial en nuestro país y en todo el mundo. El cual genera importantes deterioros de la salud a las personas. No solamente la salud física sino que también mental. Entonces en este texto también vamos a ver las adicciones asociadas al abuso y uso de consumo de drogas y alcohol. Entonces vamos a ver que es una problemática terrible para nuestra salud física y mental. Tenemos también a qué se asocia el consumo de alcohol y drogas. Se asocian a mayores niveles de mortalidad y discapacidad. Riesgos importantes del desarrollo personal, trastornos familiares, enfermedades y lesiones asociadas, accidentes y violencia entre otros. Vamos a ver también la importancia de la prevención del uso y abuso de consumo de drogas y alcohol. Que esta prevención implica un conjunto de procesos que estimulan el desarrollo integral de las personas, su familia y la comunidad anticipándose al problema del consumo o trabajando con y desde el problema evitando la conducta de este consumo. Fortaleciendo factores protectores, disminuyendo factores de riesgo personales en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Y también acá se les aconseja, si en su familia hay alguna problemática asociada al consumo de drogas y alcohol en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, se puede llamar al 1412, que es un número confidencial que orienta a pedir ayuda, es gratuito y atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vamos a ver entonces después las actividades que hay que desarrollar. A continuación, desarrolle las actividades propuestas. Estos itens, además de corresponder al contenido de la unidad, están destinados al cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. Vamos a reflexionar primero en torno al tema de las adicciones. Mencione dos acciones concretas que usted realiza para prevención de adicciones. Ahí lo colocamos ya brevemente. Luego en el ítem 2 vamos a observar estas imágenes y van a tener que usted describir a qué tipo de enfermedad corresponde esa imagen y cuáles serían las consecuencias a la salud o social. Y el ítem 3, que es el ítem que está evaluado con puntaje, ya es el ítem de selección única en que tenemos que encerrar en un círculo la alternativa correcta en relación a las aseveraciones que se colocan al comienzo de cada pregunta. Y que aprendimos al final de esta guía a reconocer y describir consecuencias del alcoholismo, tabaquismo y drogo adicción, a que las drogas modifican el cerebro, que es lo que puede causar adicción y otros problemas graves. Además, aprendimos que el tratamiento y la rehabilitación de personas con problemas de consumo de alcohol y otras drogas es posible. Tenemos que el ítem número 3, recalco, será retroalimentado por mí y se asignará un puntaje de 8 puntos. Además, que este es mi correo, donde pueden ustedes hacer consultas de sus dudas y los horarios de atención. Vamos a profundizar los contenidos en este link. Vamos a ver entonces este mismo tema del uso y abuso de drogas visto desde el punto de vista de estudios sociales. Sabemos que las drogas pueden ser una tentación, una distracción, una vía de escape o consecuencias de la vulnerabilidad extrema que están sometidos tanto los niños como adolescentes. En esta guía se trata de entregar un mensaje esperanzador en orden que usted pueda elegir otro camino. Entonces tenemos para que ustedes puedan pinchar acá el hipervínculo, en donde aparecerá la infografía acerca del plan de elegir vivir sin drogas. Luego vamos a observar y leer lo que aparece en esta infografía sobre el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, en donde luego ustedes podrán profundizar en este hipervínculo para complementar esta información. Y van a responder estas preguntas. Tomando en cuenta que se trata de información del año 2019, ¿cuál es la interpretación y análisis que puedas hacer de la misma? ¿Cuán grave consideras que es la proporción de niños y niñas y adolescentes que ha visto drogas en torno o en los alrededores de su colegio? Fundamental. Tenemos que responder esta pregunta. Número 2. Ante el ilícito de traficar con drogas en nuestro país, ¿existe una legislación que nos protege? Observa la siguiente infografía, que es esta, y van a responder la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la ley 20.000 y cómo enfrenta ese flagelo en Chile? Leemos esta y respondemos esa pregunta. Luego, tenemos para poder recabar más información, pinchar en este hipervínculo. La pregunta número 3 ya está relacionada a lo que señaló el presidente Sebastián Piñera el año pasado en cadena nacional, ya en relación a las drogas. Esto es lo que dijo el señor presidente y tenemos que responder estas dos preguntas. La letra A. ¿Por qué el señor presidente Piñera habla de un placer momentáneo y efímero para referirse al consumo de drogas? Recuerden, está acá lo que dijo y tenemos que responder. B. Según la visión esperanzadora que plantea el señor presidente, ¿de qué forma se puede oponer la sociedad al tráfico y consumo de drogas? Y la pregunta número 4, ¿cuáles son los factores protectores que es preciso potencial para el efecto de minimizar el riesgo de la droga en tu entorno? Y tenemos acá la información, ¿ya? Para recabar más información, consultar el siguiente hipervínculo. Acá tenemos el correo de profesor de Estudios Sociales de Don Arturo Jaque, ¿ya? En donde ustedes podrán hacer cualquier consulta. Bueno, espero que puedan resolver esta guía sin problema, que les haya servido esta información. Espero que se estén también cuidando de esta pandemia y este virus, tomando todas las precauciones del caso y les mando un abrazo fraterno a todos. Muy buenas noches.